Oración del Día En este momento sagrado de reflexión y plegaria nos sumergimos en la profundidad de las bienaventuranzas de Mateo 5, 1 al 12 Las palabras de sabiduría de Jesús que nos guía hacia la verdadera bendición Oremos a Dios para que podamos vivir de acuerdo con estas palabras divinas Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos En este pasaje encontramos una guía para nuestras vidas recordándonos que la humildad, la misericordia y la paz son caminos hacia la felicidad verdadera Oremos para que podamos ser reportadores de estas bienaventuranzas en un mundo que a veces parece tan necesitado de amor y compasión Que los limpios de corazón y los pacificadores encuentren fortaleza en su búsqueda de la justicia y la paz Que las palabras de Jesús nos inspire a amar y servir a nuestros prójimos Recordando que, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Compartimos esta oración en nuestras redes sociales y en la radio Invitando a todos a unirse en un espíritu de humildad y compasión Oremos para que, como comunidad, podamos seguir las enseñanzas de Jesús Y convertirnos en instrumentos de paz, amor y esperanza en un mundo que anhela estas bendiciones Que Dios nos guíe en la búsqueda de las bienaventuranzas Y que, a través de nuestras acciones y palabras, podamos ser testigos vivos de su amor eterno Amén Amén